Abre tu Biblia En primera de Juan capítulo 2 Si no traes Biblia, todos los versos vamos a estarlos leyendo en las pantallas Y si ves que alguien está al lado de ti y no tiene Biblia, mira compártelo así tantito Dios es bueno y mientras adoramos su nombre, mientras levantamos nuestras manos Dios nos está diciendo ven, yo no rechazo a nadie No importa tu pasado, no importa de donde vengas, no importa donde hayas estado No importa quien tú creas que seas, el Señor te recibe hoy porque Él te ama Su amor no es como el nuestro, no es condicional a si me das te doy Dios nos ama porque Él es Dios, porque Él es amor Segunda, primera de Juan capítulo 2, vamos a leer el verso 7 Y vamos a orar Hermanos no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Inclina tu rostro, vamos a orar Bendito Padre nos juntamos los hermanos, las hermanas Venimos a recordar tus mandamientos, a aprender tus mandamientos Señor Venimos a pedirte que los pongas no solo en nuestras mentes sino en nuestro corazón Que podamos abrazarlos, creerlos, caminar en ellos Queremos obedecerte por amor, en una respuesta genuina a tanto amor derramado por ti Señor hacia nosotros Háblanos Señor este día, lo pedimos en Cristo Jesús y la iglesia dice Amén Seguimos el capítulo 2, si estás preparando tus notas y has llevado esta serie desde el capítulo 1 Vamos a recordar que la manera de dividir esta serie es que Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida Los primeros dos capítulos continúan exhortándonos si recuerdas a permanecer en este primer aspecto que es la luz Permanece en la luz, como permanezco en la luz recordando vengo y traigo mi pecado delante de Dios Le llamo pecado a lo que él llama pecado y vengo a confesarlo, a traer mi pecado para que sea limpiado Para que sea perdonado y yo pueda volver a tener una comunión directa con Cristo Ahora, recordamos este dicho común, camina como pato, se ve como pato, le hace como pato, es un pato Hay evidencias, al final es algo común pero es algo que tú ves, tiene todas las características, es un pato Bueno, así como hemos venido estudiando acerca de estas evidencias, espero que hoy no nos hagamos patos Y podamos venir, tú y yo de manera personal, podemos ver caras pero el que ve corazones es Dios Y tú vengas delante de Dios y digas Dios, estas evidencias no quiero como para ganarme tu favor Porque tú ya lo ganaste en la cruz, el acceso al Padre, tú ya lo ganaste en la cruz Pero yo quiero realmente tener evidencias de que mi vida es y hay comunión contigo Bueno, hay evidencias y las hemos venido viendo acerca de que tú y yo tengamos una comunión genuina ¿Qué significa tener una comunión genuina? Porque hoy en día hay muchas personas en muchos lugares congregándose en una iglesia Y muchos llevan hasta 40 años en el cristianismo Pero no en Cristo Yo puedo estar caminando en el cristianismo y en las reglas del cristianismo Pero no conocer a Cristo Y es que mis hermanos y mis hermanas, el cristianismo no salva El único que salva es Cristo Y hay una gran diferencia, son dos verdades eternas Que necesitamos hoy filtrar, abrazar Y no estar caminando en nuestras obras Sino caminando en la gracia hermosa de Jesucristo Por eso, primer hábito o más bien primera prueba o evidencia En tus notas lo vas a encontrar De que ando genuinamente en comunión Es que tengo por hábito andar en luz Ando en la verdad, ando en santidad No es de que no peque, pero cada vez que peco vengo al Padre Vengo a pedir perdón, vengo a confesar mi pecado Ando en luz El verso 7 del primer capítulo dice Si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Absolutamente, todo lo que has hecho Todo lo que haces y lo que harás Está cubierto por la sangre de Cristo Otra evidencia es la confesión Verso 9, también del primer capítulo Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo, ¿recuerdas? Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Completa y absoluto trabajo Hecho en Jesucristo Otra prueba Tenemos andar en luz Tenemos el venir y confesar nuestros pecados Pero también otra evidencia Es la obediencia Obedecer las palabras del Señor Porque vimos que obedecer es igual a amar Amar es igual a obedecer Es algo que hago por naturaleza Verso 3 del capítulo 2 En esto sabemos que nosotros le conocemos Si guardamos sus mandamientos Así que en el capítulo 1 Ya vimos estas pruebas o evidencias De andar genuinamente en comunión ¿No? Y ahora vemos en el capítulo 2 Que la obediencia es otra evidencia Pero hoy vamos a continuar con más evidencias Si estás tomando nota Otra evidencia que tengo comunión genuina con Dios Es el amor a los hermanos Toma nota El amor a los hermanos Y justamente guardé para este momento El saludo entre hermanos Saluda a la persona que tienes al lado Es tu hermano Hola, ¿cómo estás? Es mi hermano en Cristo Si estás hasta adelante Saluda al de atrás Si estás en cada lugar De esto se trata De romper el hielo De venir y saber que estoy con mi familia Estoy con otro pecador Pero redimido como yo Se trata de la gente Por la cual Jesús murió Se trata de Cristo Viviendo en la iglesia Saludando, viendo a los ojos Dios te bendiga Como está La paz de Dios Y de repente te das cuenta Que no estás solo Que perteneces a esta familia El amor entre hermanos Es otra evidencia De Dios De amarnos Porque amar es el cumplimiento De la ley Si tú amas Cumples toda la ley ¿Quién lo dijo? Jesucristo Acompáñame a Mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22 El verso 34 Mira lo que Jesús dice Acerca del cumplimiento De los mandamientos Entonces Los fariseos Oyendo Que había hecho callar A los saduceos Se juntaron a una Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó No por saber Sino por tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento De la ley? Es decir ¿Cuál es lo más importante Que un creyente en Dios Debe hacer? Jesús le dijo Le preguntas Al camino La verdad y la vida ¿No? Quiere saber exactamente Y dice Pues Jesús le dijo Lee conmigo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Este es el primero Y gran demandamiento El segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende Que dice Toda la ley Y los profetas Toda la ley Y los profetas Jesús lo está resumiendo En amar a Dios Y amarnos Unos a otros Romanos Capítulo 13 Verso 8 Seguimos con esta idea Necesitamos arrancar De un punto Vamos a estudiar Primera de Juan Capítulo 2 Verso 7 Pero necesitamos Encarrerarnos Porque Romanos 13 8 Dice No debáis a nadie Nada Uy Si le vas a deber Algo a alguien Es Amor Dice No debáis a nadie Nada Sino el amaros Unos a otros Porque el que ama Al prójimo Dice Ha cumplido La ley Porque no Adulterarás No matarás No robarás No dirás falso Testimonio No codiciarás Y cualquier otro Mandamiento En esta sentencia Se resume Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor No hace malo No hace mal al prójimo Así que el cumplimiento De la ley Es el amor Y mientras comenzamos A leer estos versos Y empezamos a ver Nuestra vida Dios comienza A trabajar en nosotros Nos empieza a limpiar ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús a Pedro? Vosotros ya estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Y entonces Venimos A Juan Y Juan va a estar repitiendo Estas palabras Luz Amor Y que más Vida Luz Amor Y vida Y vamos a notar Que no podemos separar Estas tres palabras Si hay luz Por ende hay Amor Y por ende hay Vida El tema de hoy Si estás tomando nota Amor Amor cristiano Amor del bueno Amor verdadero Amor sacrificial Amor que no busca Lo suyo Amor que viene De Dios El amor Cristiano Es un tema De vida O muerte Hoy estamos Acercándonos A la escritura En un tema De vida O de muerte Primera de Juan Capítulo 3 Deja una marca Siempre en Primera de Juan Dos Que es el eje De nuestro estudio Pero vamos a tomar Unos versos Del capítulo 3 Para darnos cuenta Como Juan Va a estar dando Énfasis en el amor Voy a leer Verso 10 Verso 11 Verso 14 Y verso 23 Primera de Juan 3 10 En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel Que no hace justicia Y que no ama A su hermano No es de Dios Porque este Este es el mensaje Que habéis oído Desde el principio Que nos amemos Unos a otros Verso 14 Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece En muerte Verso 23 Y este es su mandamiento Que creamos En el nombre De su Hijo Jesucristo Y nos amemos Unos a otros Como nos lo ha Mandado Vivir en odio Es estar muerto Espiritualmente Si tú odias No tienes vida espiritual Estás muerto espiritual El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amor Lo sabes de memoria Y aquí empieza Empieza esta confrontación Dijimos que íbamos a pasar Por estos filtros Queríamos ver Si nuestra comunión Con Dios Es más bien Comunión con el cristianismo Cumplir reglas cristianas O verdaderamente Me he rendido A Cristo Hay muchas razones Por las cuales Nos deberíamos De amar Entre nosotros Nos dimos un abrazo Nos saludamos Pero la realidad Es que no es Únicamente exterior Sino es interior Porque Dios Ya nos lo mandó Desde el principio Tú y yo Hemos nacido De nuevo En el momento Que recibimos A Cristo En nuestro corazón El verso 19 Del capítulo 4 Nos da la clave Nosotros Le amamos a Él Porque Él Nos amó Primero Tú y yo Podemos amar Juan practicaba El amor De hecho Era el discípulo Amado El discípulo Del amor Y la razón Es que En sus epístolas Y en su evangelio Le da tanto Énfasis Al amor Y necesito Recordarles ¿Qué es amor? Porque lo mismo Dices Amo el chocolate Amo mi mascota Que amo mi esposa Espero que no sea Más el del chocolate O el de los tacos ¿No? En español Tenemos este problema Esta palabra De alguna manera Perdió el significado ¿No? Tenemos un gran problema En nuestro idioma español Y decimos Amor Que significa Quién sabe Qué es cosa Porque todo el mundo Tiene su propia Definición del amor Pero Esta carta No fue escrita En español Fue escrita En griego Y cuando él Está hablando De amor Utilizan Los escritores Griegos Palabras Más precisas Si estoy hablando De un amor Entre cuates Entre amigos Estoy hablando De filos Si estoy hablando De un amor Por mi país Por la camiseta Es un amor Estorje Si estoy hablando De un amor romántico Es un amor Eros Pero Juan Está buscando Otra palabra No es filos No es estorje Sin duda No es romántico Es más puro Y precioso Y antiguo ¿Qué palabra utilizo? Tú la conoces Es amor Agape Nos estamos Agapeando Estamos en un proceso Que ya no tiene Nada que ver Con decisiones Con sentimientos Es con decisiones Si incluyen Los sentimientos Pero yo decido Amar Porque Dios Me amó Primero Así que ya encarrerados Ahora sí Vamos a Primera de Juan Capítulo 2 Vamos a ver Cinco versículos Muy puntuales Este día Y vamos a ver De qué manera Este Es nuevo Este mandamiento Porque vamos a leer En un momento Que va a decir Un nuevo mandamiento Y vamos a ver Este nuevo mandamiento Dado por Jesús Es nuevo En tres aspectos Verso 7 De Primera de Juan Capítulo 2 Comienza Comienza con la palabra Hermanos No os escribo Mandamiento nuevo Sino el mandamiento Antiguo Que habéis tenido Desde el principio Este mandamiento Antiguo Es la palabra Que habéis oído Desde el principio Al inicio Hace un filtro Esta enseñanza Es para aquellos Que han recibido A Jesucristo Que se saben Que se dicen Pero que sobre todo Han entendido Que Dios los ha salvado No por lo que han hecho Sino por lo que Cristo hizo Por ellos Es el primer filtro Y si tú te consideras Hermanos Si tú te consideras Hijo de Dios Si tú te consideras Discípulo A pesar de lo que Estés batallando Y yo esté batallando Entonces este mensaje Es para ti Es para tu corazón Dios te está hablando Directamente Aquellos que hemos Creído en Jesús Dice hermanos No os escribo Mandamiento Nuevo Es decir El amar a Dios Y amarnos entre nosotros No es nuevo Estuvo desde siempre Estuvo desde el principio Dios es amor No es nuevo No estoy trayendo Una teología Nueva Este mandamiento Antiguo Dice el verso Es la palabra Que habéis oído Desde el principio A los que están Tomando nota Primer aspecto De este nuevo Mandamiento Número uno Primer aspecto De este nuevo Mandamiento Es nuevo Es nuevo En énfasis Es nuevo En qué En énfasis ¿Qué significa eso? Jesús va a tomar Ambos mandamientos Va a tomar Deuteronomio 6.5 Y Levítico 19.18 Deuteronomio 6.5 Dice Y amarás Y amarás Y amarás a Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y Levítico Y Levítico Y Levítico 19.18 Dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y firma Yo Jehová Jesús va a tomar Estos dos El primer Y gran mandamiento Y otro mandamiento Que estaba En Levítico Mucho después Escrito Y ahora sí Vamos a ver Otra escena De un verso Que acabamos de leer Al inicio Acompáñenme a Marcos 12 Marcos 12.28 Rápidamente Marcos 12.28 Acercándose Uno de los escribas Que los había oído Disputar Y sabía Que les había Respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer Mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento De todos es Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal Mandamiento El segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro Mandamiento mayor Que estos Entonces El escriba Le dijo Bien maestro Verdad Has dicho Que uno es Dios Y no hay otro Fuera de él Y el amarle Con todo el corazón Con todo el entendimiento Con toda el alma Y con todas las fuerzas Y amar al prójimo Como a uno mismo Es más que Todos los holocaustos Y sacrificios Jesús entonces Viendo que había respondido Sabiamente Le dijo No estás lejos Del reino de Dios Y ya ninguno Osaba preguntarle Jesús dice Que estos dos Mandamientos Se resume Toda la ley Y los profetas Amar a Dios Y amar Al prójimo Al que está Alrededor Todo el tiempo Nuestro Alrededor nuestro ¿Cómo entonces Aquí va a decir Que es un mandamiento Nuevo Me acaba de decir Que es antiguo ¿Lo notaste? De repente dice No te doy Mandamiento nuevo Y después dice Un nuevo mandamiento Te doy Juan ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dices Primero que es nuevo Y después estás diciendo Que es antiguo? Bueno Necesito tomar otra vez Prestada La clase de griego Los griegos Tienen Dos palabras Para definir Nuevo Primer palabra Nuevo En tiempo Voy a la agencia Y me compro Un auto Último modelo El 2019 Nuevo Hasta huele a nuevo Todo es nuevo Me ha llegado el 2019 Y tú ya tienes el carro 2019 Nuevo en tiempo Pero esto Este nuevo Que Juan está utilizando No es esa palabra nueva Él está utilizando Nuevo En carácter Nuevo En frescura Llegas a la agencia Sacamos nuestros centavitos Y decimos No joven Entonces me voy A donde sí me alcanza Y logro comprar Uno mil Novecientos sesenta y ocho ¿No? Pero es nuevo Y para ti Es tu carro nuevo Porque lo estás disfrutando Porque aunque no es nuevo Del año Es nuevo Para ti Esto es lo que está diciendo Juan Es un mandamiento nuevo Porque tú tienes una vida nueva Y ya que tienes una vida nueva Te voy a dar este nuevo mandamiento Fresco Un énfasis Nuevo En calidad Por eso Antes estábamos diciendo Que uno de los aspectos De que soy cristiano Es que obedezco Sus mandamientos Y tú bien podrías decir Uy pues ni los conozco Pues hace uno Dos Tres Juan te dice No te preocupes Yo te voy a resumir Toda la Biblia En obedecer Un mandamiento Amor Amor Ahora el mandato Es Amarnos Unos A otros Y ya dijimos Que es Agapearnos Amarnos No de una manera De estar como muéganos Todo el tiempo Ahí pegados Y de donde van No pues ahí todos Y vamos todos al baño Todos los cristianos Vamos al baño juntos No está diciendo eso Está diciendo Que genuinamente Amas Sacrificialmente Alguien No necesitas Con él estar Todo el tiempo 24-7 Necesitas saber Y que él sepa Que tú lo amas Que tú la amas Que es un amor genuino Que es más allá De camaradería Que es más allá De un interés físico Es un amor Espiritual Es un amor Puro Y es que si cumples Este mandamiento De amar Cumples toda La ley Familia Esposos Esposas Solteros Solteras Hijos Padres Abuelitos Empleados Dueños Todos los que estamos aquí Está esta verdad Si amamos No nos vamos a mentir Si nos amamos No nos vamos a robar Si nos amamos No nos vamos a defraudar ¿Me cachas? No es una cuestión De saber toda la Biblia Es una cuestión Es una cuestión De amar Genuinamente Tú amas Y entonces Obedeces Esta es una realidad Y nos confronta Pero también nos consuela Porque amar a Dios Y amarnos unos a otros Nos motiva A obedecer Todos los mandamientos De la Biblia Amándonos ¿Es difícil? No Bueno Depende Si lo hago En mis fuerzas Imposible ¿Será fácil De entenderlo? Sí, ya lo entendí Ahora No puedo Ahora No quiero Ese es el problema Lo queremos hacer Y lo intentamos hacer En nuestras fuerzas Pero cuando tú Amas A Dios Das todo Porque sabes Que Dios Es tú Todo Y puedes Entonces Amar Cuando pecamos Abogado Tenemos ¿Te das cuenta Cómo empieza Todo a hilarse Perfectamente? No es que no vamos A pecar Es que cuando pecamos Como estamos en luz Permanecemos en luz Podemos pedir perdón Cuando fue la última vez Que pedimos perdón Cuando fue la última vez Que nos arrepentimos Genuinamente Por eso Nuevo Que dicen tus notas Número uno Nuevo En Énfasis Y cuando comenzó Esto nuevo En el verso 7 Dice El mandamiento Antiguo Que habéis tenido Desde el principio Y dijimos Que desde el principio De nuestra vida Cristiana No es un cristiano Que dice Después de 40 años En el cristianismo Aprendí a amar A mi esposa ¿Qué logro? Desde el primer día Que reconocí Lo pecador que soy Y cuánto necesito A Cristo Comencé a amar Porque Él me amó Primero No es el producto De una vida En el cristianismo Es la respuesta De vivir en Cristo Y en la luz Todos los días Amas Porque es tu naturaleza Amar Es más No puedo evitarlo Te amo Aunque me ofendas Te amo Porque no lo puedo evitar Cristo está en mí Y Cristo Te está amando A través de mí Y eso se ve En las familias Eso se ve En el día a día Esto no es una cuestión Teológica Esto tú lo puedes evaluar Tú y yo Nos estamos evaluando A la luz De la palabra de Dios Cómo está Nuestra condición espiritual El amor cristiano No son sentimientos Son decisiones Si los incluyen Porque no somos De palo Pero no los gobiernan No nos gobiernan Nuestros sentimientos Sino Este segundo aspecto Tus notas Deberían decir Segundo aspecto Es nuevo En cuanto a Ejemplo Número uno Es nuevo En cuanto a Énfasis Número dos Es nuevo En cuanto a Ejemplo Avancemos en el verso Vamos al verso 8 Regresa a primera De Juan Capítulo 2 Verso 8 Ya llegamos a la mitad Son tres aspectos Ya vamos en el segundo Sin embargo Dice Juan Os escribo Un mandamiento nuevo Y ya entendimos Que es nuevo En frescura En carácter Que es verdadero Que dice el texto En él Es decir Lo voy a intentar Explicar lo más sencillo posible Antiguo testamento Está la ley ¿Quién cumplió la ley? Nadie Nadie pudo Y entonces Todos podíamos escudarnos Pues mira Ahí está David Ahí pecando Y matando Y adulterando Y qué Y ahí está Salomón Y mira a Moisés Matando al egipcio Entonces podíamos Tener excusa De que pues nadie Cumplió la ley Pero ahora ya no es así ¿Quién cumplió Toda la ley? Jesús Y entonces Jesús se vuelve El ejemplo Perfecto Para que tú y yo Veamos Ya no al hombre Sino a Jesús ¿Cómo trató Jesús A sus enemigos? Dio su vida Por ellos Recibió a los bebés A los publicanos A los pecadores Los pecadores Se acercaban Tenía esto Que se acercaban Y lloraban Y confesaban Sus pecados Y eran transformados ¿Cómo trataba A los muy importantes Dignatarios Como Nicodemo? Les concedía Entrevista Ahora tú y yo En cada aspecto De nuestra vida Con esposo Con esposa Con hijo Con papá Con mamá Con abuelo Tenemos un ejemplo ¿En quién? En Jesús No hay motivo Para que tú y yo No veamos a Cristo En cada aspecto De nuestra vida Siempre Vemos a Jesús Porque Jesús Es la luz Mira como dice Entonces el verso Es verdadero En él Y en Vosotros Porque me puedes decir Bueno es que es Jesús Es el hijo de Dios Pues él sí Pero el texto Nos está apuntando Que podemos Agapearnos No sólo Jesús Lo hizo Sino nosotros Que andamos En luz En luz verdadera Que es Jesús Mira lo que dice el verso Porque las tinieblas Van pasando Y la luz verdadera Ya alumbra ¿Quién es la luz verdadera? Jesús Escucha Mateo 4.16 El nacimiento de Jesús El pueblo Asentado en tinieblas Vio gran luz Y los asentados En región de sombra De muerte Luz les resplandeció Se prendió la luz Nuestra vida Ya no estaba Únicamente enfocada En nosotros Muerte espiritual Ahora teníamos Vida espiritual Vino el sol de justicia Y extendió su reino Y aún lo extiende Por medio De la verdad Y del amor Proverbios 4 Dice que la senda Del justo Es como la Luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Si después de 15 años En el cristianismo Sigo batallando Exactamente Con las mismas cosas Exacto Estás en el cristianismo No estás en Cristo Tienes todo el cristianismo Pero no tienes a Cristo No lo conoces Porque si lo conocieras Tendrías luz Tendrías amor Y habría vida en ti Y entonces Nos alumbra Y Dios nos da Esta oportunidad De decir Dios Ven y alumbra Por favor Mi vida Por tu misericordia Que dicen tus notas Número uno Nuevo en qué En énfasis Número dos Nuevo en qué Ejemplo ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús Llegamos así A la última parte Número tres Nuevo en experiencia Vamos a leer del verso 9 Al verso 11 La última sección De estos cinco versos Nuevo en experiencia Verso 9 El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Le han cegado los ojos Hace dos días Apenas Le llamo a mi hijo Al mayor de mis hijos Tres varoncitos Que Dios nos ha prestado Así ni a mí Y tiene 12 años Gabriel Le digo Gab Ven por favor Entonces viene al cuarto Y cuando está En la puerta Le digo Gab Apaga la luz Le dice mi hijo Ok ¿No? Apaga la luz Le dije Ven siéntate conmigo Entonces se sienta a mi lado Y le empiezo a hacer Varias preguntas a Gabriel Todas en base A cosas que podía O no podía ver En el momento que él apaga la luz Hay una luz afuera Entonces hay penumbras No estaba completamente oscuro Pero Gabriel y yo Sabemos que estamos Sentados uno al lado Y las preguntas Que yo le comienzo a hacer a Gab Son Gab ¿De qué color es mi camisa? No sé si es negra O azul No sé ¿Tengo las uñas cortadas? No papá Pues yo no sé No se ve Sé que tienes manos Pero no se ve Si tienes las uñas cortadas Y le empiezo a hacer Varias preguntas a Gabriel Todas en base A lo que ve ¿Saben cuántas Me respondió bien? Cero Gab Prende la luz Entonces se levanta Prende la luz Por favor Vuelvete a sentar conmigo Y se siente Y le empiezo a preguntar Exactamente Las mismas preguntas Y entonces me dijo Tu camisa es azul oscuro Papá Ya córtate las uñas ¿No? Vas ¿Estás yendo a donde voy? ¿Qué fue la gran diferencia? Ambos estábamos ahí Ambos Veíamos Pero no entendíamos nada No podíamos contestar nada No fue hasta que vino la luz Alumbró Y vimos hasta el detalle De la uña Y del color Y el aguacatazo ¿No? Todo se ve Porque cuando vienes a Cristo Todo se ve Toda tu vida se ve Es expuesta Hay luz Hay gozo Porque aunque duele Ya sabes Cuál es el verdadero problema Que tienes Es la luz Resplandeciendo En nuestra vida Así como cuando estoy Platicando con mi hijo Tú y yo Nos acercamos a Dios Y cuando nos acerquemos a Dios Él es la luz Que alumbra tu vida Lámpara es a mis pies Tu palabra Ilumbrera mi camino No hay manera Que te acerques Que yo me acerque a Dios Y no se alumbre Nuestra vida completamente Se va a exponer todo Pero va a ser bueno Y vamos a poder Confesar pecados Y hacer todo lo que Estamos viendo En estas evidencias Es bien fácil Cantarlo Levantar nuestras manos Pero quizá Nuestro corazón Estamos odiando A nuestro hermano Que está al lado ¿Cómo se ve eso En ofrenda a Dios? Señor te amo Aplaudo Pero en mi corazón Estoy asesinando A mi cónyuge A mi papá A mi mamá A mi jefe Es fácil Cantarlo Pero es Imposible Hacerlo sin Cristo Tú y yo Necesitamos a Cristo Para caminar En Cristo Por eso la mayoría Prefiere caminar En el cristianismo Porque en el cristianismo Solo me ven Y en ese momento Lo que me vean Ya me discipulé Ya prediqué Ya ofrendé Ya hice Y entonces empiezo A llenar palomitas En lugar de entregar Y confesar mi vida Y mi pecado A Cristo Y estar en luz Estar en Cristo Me lleva a obedecer Y participar Y ser de bendición Y servir Y todo lo que tú quieras Pero no al revés Primero tú y yo Necesitamos este encuentro Con nuestro maestro Y por eso El que dice Que está en luz Dice el verso 9 Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas Esta es una verdad espiritual Ninguno de los que estamos Aquí presentes Podemos tener comunión Con el Padre de las luces Si tenemos una bronca Entre nosotros No se puede No pues yo Yo y Dios súper bien No pero mis hermanos Quién sabe Que se hagan bolas Mentira Yo no lo estoy diciendo Aquí está Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que dice Que está en luz Y por eso Dios estableció Este compañerismo cristiano Tu iglesia local Las iglesias locales Que predican la Biblia Y a Cristo crucificado En las cuales tú y yo Vamos a ser afilados Moldeados Y donde aprendemos Muchas verdades Con nuestros hermanos Así como no escogimos A nuestro hermano de sangre No nos escogimos Unos a otros Dios nos trajo Y aquí aprendemos juntos Por eso mis hermanos Cuando encuentres La iglesia perfecta No vayas Puede que le eches a perder Mejor nos quedamos aquí Adorando al Señor Y moldeándonos En cada uno Afilándonos Unos a otros Sabiendo que Dios Nos ha plantado En un lugar Para aprender De la palabra de Dios Verso 10 Penúltimo verso El que ama a su hermano Permanece en luz Y en él No hay tropiezo Y esto me lleva A algo bien práctico Mateo capítulo 5 Jesús está diciendo Que si llegas al templo Con tu ofrenda Y en el momento De dar tu ofrenda Te acuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda En el altar Ve y reconcíliate Con tu hermano Y entonces regresa Mi ofrenda Tú dices Pues si suena bien Pero la onda es que Yo no tengo nada Contra mi hermano Yo estoy tranquilo No dice eso el texto El texto dice Jesús está diciendo Que si sabes Que Él tiene algo Contra ti Wow Ya cambió todo Porque en este momento Dios ya está poniendo En tu mente Así la lista Taz 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 Creo que Muchos de nosotros Tenemos que hacer Muchas llamadas Esta semana Jesús vino Traspasó los cielos Vino a reconciliarse Con nosotros No espero Pues hasta que se porten bien Y hagan todo Lo que yo les digo Entonces les hago caso Y les contesto el what Jesús no hizo eso Se despojó A sí mismo De su gloria De su imperio Y bajó Y tomó forma De siervo Y de hombre Y se humilló Y se humilló Hasta la muerte Hasta la muerte Y muerte de cruz Para que tú y yo Podemos decirle Papito te amo Aquí estoy Ayúdame Y no podemos Tomar el teléfono Y decir Perdóname No lo sabía Vamos a vernos Este ejemplo Este ejemplo Nos deja A todos Completamente Desarmados Se trata De Cristo Ve Y reconcíliate Con tu hermano Tú ve No es que Pues yo no tengo Nada contra él Que él venga Cuando él quiera Y cuando lo piense Es Yo te voy a buscar Como Cristo me buscó Yo voy a ir Yo te voy a mandar Yo voy a procurar La restauración El resto se lo dejo A Dios Pero va a empezar De mí Porque empezó En Dios Realmente Si no hacemos esto Les tengo esta noticia Esta ofrenda No vale Nada Todo el esfuerzo Todo el enfoque De ofrendar A Dios Altísimo Para Dios es Guárdala No sirve Porque tu corazón Está Enemistado Con alguien Y si estás Enemistado Con alguien Estás Enemistado Conmigo Porque yo Lo amo A él Pero no sabes Lo que hizo Sí, también sé Lo que hiciste tú Y te amo Jesús nos desarma Esto nos llega Al punto De decir Fuertes Declaraciones Dios es Bueno Lo sé Lo sé Tengo que hacer Llamadas Esta semana No endurezcas Tu corazón Si Dios Está poniendo En tu cabeza En tu corazón En este momento Ve y reconcíliate Obedece al Señor No dejes Hazlo hoy Si es entre esposos Si es entre hijo Y padre Si es con tu abuelita Si vive lejos Manda un mensaje Que comienza El proceso De restauración Que Dios Va a empezar Y ya empezó En ti Porque esto Es permanecer En la luz En la luz Te ves Te enteras Revisas Ves que Que color Y que si las uñas Y que si el color Y que si la rayita Y que todo Lo ves En Cristo Último verso Verso 11 Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A dónde va Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos Es decir Está caminando Quién sabe A dónde va A dónde está caminando Yo no sé Pero no está en luz Él piensa Que está en luz Pues ya voy a la iglesia ¿Qué más quieres? Ya voy a navegantes ¿Qué más quieres? Ya está instituto ¿Qué más quieres? Ya dejé este vicio ¿Qué más quieres? Ahora Ya hicimos deudor A Dios Estamos ciegos Empezamos a negociar Con poder ver cosas Con poder Darnos ciertos Lujos A nuestra carne Como si esos No fueran evidentes Que es pecado Son pecado Y necesitamos Confesarlo No caigamos En este grupo De Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran Malas Absolutamente Cualquier cosa Que hayamos Hecho En esta semana Por muy baja Vil Ruín Espantosa Que suene Y haya sido Dios te ama Exactamente igual Y te recibe Exactamente igual Hoy Este día Este momento Responde De ese amor Que Dios Nos desarme Que Dios Rompa Nuestro corazón De piedra Y nos dé Uno de carne Que le ame Y le adore Y le obedezca Que requiere Mis rodillas Al suelo Humildad Humillación Porque un corazón Altivo No va Al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú Oh Dios Humillémonos Hoy ante Dios Tú y yo Necesitamos A Cristo Jesús Y muchos Han dicho Que el amor Es ciego No el amor Cristiano El amor Cristiano Si ve Y ama Y perdona Y restaura Vamos a cerrar Nuestras Biblias Y vamos a meditar En estas palabras Tres aspectos Nuevo En Énfasis No es algo Que no sabíamos O no habíamos Escuchado antes Pero ahora Es verdad En nosotros Nuevo En Ejemplo Nos hemos visto O nos comparamos Con lo que consideramos Lo peor De la sociedad Para que quedemos Bien parados No Comparémonos Con Cristo Y número Tres Nuevo En Experiencia Tu vida En la luz Se ve Tú la vas A ver Por eso Cierra tus ojos Meditemos En esto Porque Quizá Las tinieblas Han cegado Nuestros ojos Y pensamos Que Todo está bien Pensamos Que Pues ahí la llevo Que voy a llegar De panzazo Al cielo Y Dios Y Dios No te está Invitando A que llegues De panzazo Al cielo Él ya pagó Tu entrada Completa Todo pagado Para que disfrutes Como cualquier otro En el cielo Esta distinción No es de Ah mira Yo si leí Más veces De la Biblia Que tú Yo me sabía Más versos Que tú No va a haber Eso Todos vamos A estar Glorificando A Dios Adorando Al Rey Con toda Nuestra vida Y corazón Eso Es lo que queremos Es lo que buscamos Por eso Así con tus ojos Cerrados Entendiendo Que Dios Es bueno Tal vez Tú hoy Te dices Cristiano Dices Que estás En luz Y has querido Llevar tu Cristianismo En tus fuerzas Y el resultado Yo no te lo tengo Que platicar Tú lo sabes Al menos Seis filtros Han pasado Desde que empezamos Este estudio Apliquémoslo A nuestra vida Si decimos Que tenemos Comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos Y la verdad No está en nosotros Si decimos Que no hemos pecado Hacemos a Dios Mentiroso Y su palabra No está en nosotros El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal Es un mentiroso Y la verdad No está en Él El que dice Que permanece En Él Debe andar Como Él anduvo El que dice Que está en luz Y aborrece A su hermano Está en tinieblas Todavía En tus palabras Clama al Señor Y dile Dios Aquí estoy Yo no voy a pasar Estos filtros Sin ti Yo no quiero Llevar un cristianismo Sin Cristo Yo quiero Que hoy Tú Te manifiestes En mi vida Y el primer paso Que he notado Por tu escritura Es estar Dejando De odiar Y comenzar A amar Y la persona Y la persona Que has puesto En mi mente Para ir a buscar Dios Que hoy mismo Comience el contacto Con ellos Con ellas No dejes Dios Que se endurezca Mi corazón Ayúdame A entenderlo Y a vivirlo Hay una gran diferencia En tener comunión Contigo En andar En luz En conocerlo En andar Como tú Anduviste En amar Como tú Amaste Padre Venimos ante ti Dándote Gracias Por tu palabra Hay muchas Implicaciones Este amor Cristiano Trae implicaciones A nuestra vida Y parece Que Si nos Nos confronta Y de hecho Lo hace Pero el fruto De esto Es amor Gozo No es Sentirnos Con miedo A Es que tú Produzcas En cada uno De nosotros Amor Amor Verdadero Gozo Verdadero Cuando tenemos Estas diferencias Matrimoniales Familiares Laborales Nos separamos Nos ofendemos Pero tú Vienes Y restauras Y algo Que necesitamos Notar Todos los que Estamos escuchando Es que tú Conviertes Nuestra tristeza En gozo No nos das Un nuevo esposo Una nueva esposa O un nuevo trabajo Tú Tomas Esto Que nos Has dado Y esta misma Tristeza Que nuestro Pecado Ha producido Dice Que tú Añades Gracia Y tú La conviertes En gozo Socorrenos Señor A cada uno De nosotros Y danos Ese gozo Que nuestra Tristeza De haber Batallado Todo este Tiempo En nuestras Fuerzas Hoy Se produzca El gozo De sabernos En la luz Porque Tu palabra Dice Vosotros Ya estáis Limpios Por la palabra Que os he Hablado Gracias Señor Que eso Es El creer En ti Nada más Venir a la luz Y depositar Toda nuestra Confianza En ti Y tú Haces el resto Exaltamos Y te adoramos En Cristo Jesús Y la iglesia Dice Amén Amén